¡Hola a todos y bienvenidas un domingo más en mi canal! Hoy os traigo un vídeo que tenía muchísimas ganas de hacer y de que lo vierais y, no sé, de compartir estas cosas con vosotras. Es básicamente un vídeo de inspiración sobre el otoño. Os comparto los labiales que más me gustan para esta época del año, velas, cosas de casa en general, un DIY, un peinado, cosas que me gusten mucho a mí en otoño y que espero que os gusten también mucho a vosotras o que las podáis utilizar de inspiración para crear vuestras propias cosas. Y nada, que vamos con el vídeo. Vamos a empezar con un DIY para darle un toque de otoño a nuestra habitación. Necesitamos un marco que le vamos a forrar con alguna tela de este estilo para darle, pues, esa textura que nos recuerda un montón al otoño. Yo la conseguí en un bazar asiático. La voy pegando con cola alrededor de todo el marco. Después le voy a poner esta cuerda con motivos otoñales que encontré en la tienda casa. Y la voy a pegar en zig zag. Pero si no encontráis nada así, os vale perfectamente un cordel y después le vais pegando, pues, pequeños detalles. Ahora voy a enganchar las fotos que quiero poner en el marco. Más o menos me caben tres por el tamaño del marco. Y voy a pegar esos detalles en las pinzas y otros muchos alrededor del marco. Yo compré una bolsita de estas que venden para hacer como centros de mesa y fui pegando las cosas que más me gustaban. Ya veis que es que es súper fácil y los materiales se encuentran muy fácil también. Y ya está. Ya tenemos nuestro marco súper otoñal perfecto para adornar nuestra habitación o la parte de la casa que queráis. Yo también he añadido un marquito simplemente con un papel muy, muy otoñal con estos zorros. El tono me encanta y el dibujo del papel pues también. Y como no, no puede faltar un fondo de pantalla para mi ordenador que es lo que más uso a diario. Y lo podéis descargar en la caja de descripción del vídeo. Para estar en casa utilizo un montón de cosas que me recuerdan al otoño y es yo creo lo que más me gusta de esta estación. Aquí tenéis algunos de los calcetines que utilizo que me encantan, súper calentitos. Y como no, unas zapatillas también súper calentitas y de animalitos me encantan. No podía faltar alguna mantita que sea súper suave y me encantan en tonos marrones y grises. En otoño tampoco pueden faltar en mi casa las infusiones. Soy súper fan y estas son de mis favoritas. Además también me gustan un montón estas que ya nos vienen en hojitas y tal. Porque no sé, es como que son mucho más aromáticas y naturales. Y como no, las velas. Ya sabéis que es que me encantan. No pueden faltar en mi casa y sobre todo en invierno y en otoño. Aquí estáis viendo mis favoritas del momento. Y también utilizo muchísimo las esencias que se ponen en un quemador. Sobre todo las de Yankee Candle. Ahora tengo estas para probar, pero he utilizado otras muchas y son perfectas para probarlas antes de comprar una vela grande. Y también para lomatizar nuestro armario, algún tipo de ambientador. Las trenzas me encantan para el otoño y aprovecho para enseñaros este peinado que me lo habéis pedido una barbaridad. Simplemente nos hacemos una trenza a cada lado. Si es que en realidad es súper súper fácil, no tiene ningún misterio. La estiramos para que esté pues como un poco más deshecha. Ya veis, ahí estoy haciendo lo mismo con el otro lado. Y ahora simplemente las subimos hacia arriba en forma de diadema y las vamos enganchando con ganchitos intentando que se disimulen bastante. Sobre todo las gomitas cuestan más de disimular, pero con paciencia yo creo que se consigue un resultado muy bonito. A mí me encanta. Y como no, para mí los básicos de maquillaje de otoño son los labiales y los esmaltes de uñas porque cambio completamente los tonos que utilizo. En las dos cosas tiro más por tonos como rojos apagados, granates, marrones... Me encantan los colores muy oscuros, ya lo veis. Y estos son mis labiales favoritos de momento de este otoño. En cuanto a moda, para mí mis básicos y las prendas que más me gustan o más mis accesorios son los cuellos y también los botines. Para mí son lo que más caracterizan mis outfits durante esta época del año. Y sobre todo en tonos neutros me encantan. Estos botines son de mis favoritos y son los primeros de Topshop y el segundo de JustFab. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo tanto como a mí. Por favor dejadme una manita arriba y suscribiros al canal si todavía no os habéis suscrito. Ya si compartáis este vídeo o lo retuiteéis en Twitter, vais a recibir un mensaje directo mío como he hecho con algunos otros vídeos. Así que sí, con este vídeo también lo voy a hacer. Y nada más, que os mando un beso enorme y que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ...para los ojos. Ahí las veis. No espero que sean brochas de muy buena calidad porque sinceramente por un dólar no van a ser una súper maravilla. Pero no sé, hacía mucho tiempo que no estrenaba brochas y me ha apetecido pedirlas para probar a ver. Después me pedí también esta mascarilla que es iluminadora de mascarillas. Hay un montón...